bueno parece que estamos en directo no sé por qué estoy nerviosa es que si yo no empiezo y me pongo nerviosa no soy yo de verdad bueno chiquis supongo que entre las cosas por las que me encuentro nerviosa es porque si no lo habéis notado estoy yo solita y esta vez no estamos esperando por adri porque llegue tarde esta vez estamos esperando por adri porque ahora no estamos esperando por adri bueno como pero a mí qué más me da que bien empezando bien el directo bueno chiquis que tal estáis contadme que os veo aquí todos a topísimo madre mía tenéis ganas de octo expansión ya me lo imaginé que os iba a decir al final me pillé auto expansion pero realmente no me lo pillé yo fue como una especie de de trueque no yo quería vender mi portátil y como estaba ya bastante viejo y tal está roto pues tenía un colega que sabía arreglar arreglarlo y tal y pues se lo quería quedar para él entonces hicimos un trueque él me compró el auto expansion y yo le di mi ordenador viejo que si lo piensas y hace muchas animaciones interesantes ahí y yo creo que la gente no sé igual se revaloriza ese portátil y a la gente le mola yo que sé bueno antes de empezar voy a leeros un poco vamos a esperar unos cinco minutillos para que se conecte la gente y bueno pues empiezo a decir así cosillas un poco más normales como por ejemplo en esta serie la voy a empezar a hacer los viernes qué pasa los sábados yo generalmente estoy fuera no estoy en mi casa así que he tenido que cambiarlo a los viernes así que si pensáis que el siguiente va a ser los sábados o va a haber otro mañana no va a ser así otro aviso más la semana que viene hay animación si hay auto expansion o no no lo sé ya ya os lo diré y qué más bueno luego los avisos de siempre sabéis que abajo está el link de discos por si os queréis unir o si queréis ver la animación ya podéis uniros como miembros giro squid y ahí ya podéis ver la animación literalmente ahora mismo bueno a ver qué me decís a quién queréis que salude que os encanta que salude a mí estáis como locos la y cachan como sé coser y preparar muñecos le gustaría que le hiciera un muñeco o algo puede ser cualquier cosa hay que cosa más buena a ver yo si después puestos a pedir yo mira que pido cosas muy complicadas llegas a hacer un peluche mío y bueno yo exploto a ver caracterizado no me vas a hacer un peluche realista pero sería la hostia verlo ay madre mía si por ejemplo Jaime ahí ya lo ha visto porque como es miembro pues ya ha visto la animación y bueno Cuento con su criterio dijo que le está muy bien así que sin spoilers no hombre no no vamos a dar spoilers por favor vamos a empezar con los saludos os parece hola christopher hola jorge blas hola pablo hola 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 a todo el mundo estáis como locos de verdad entré a la dark web que yo pagaría por un peluche de laica ves ves es que zurri te forras con un peluche mío lo pondría para el merchandising que es una de las opciones que estuve pensando en hacer poner mi merchandising en el canal pero bueno aún más adelante todavía no lo plan no está planeado para allá pero sí que estaría interesante vender camisititas y esas cosas con el logo de laica o así no sé bueno hola joshua hola laila hola david y hola a todos y bueno si si nos importa vamos a escuchar atentamente por cierto no dije nada pero espero que el volumen esté bien que no esté demasiado alto ni demasiado bajo que lo estéis oyendo todo bien no sé que me que me decís porque bueno tengo adri tengo que estar un poco a todo era así un pulpo atrapado en una ilusión fugaz bajo la luna del verano es curioso de que empiece la auto expansion con maritina cuando realmente la auto expansion maritina no tiene nada que ver bueno eso es lo que solía decir que en estos casos pero tienes pinta de haberla perdido por ahí no se me da bien la voz de viejo el pobre niño timbre y todo oye viejo te puedes no sé apartar porfa peleabas con mi agente 3 en el distrito pulpo cuando alguien nos atacó no sé cómo hemos acabado aquí pero declararemos una tregua momentánea diantres no me queda más remedio que presentarme supongo soy capitán gibión líder famoso del comando branquias cómo te llamas tú no lo sé qué te pasa te has dado un golpe y has perdido la memoria ni siquiera recuerdas quién eres nada de nada no vamos soy un pulpo porque me lo acabas de decir ah vamos allá bueno aquí sí que me gusta más la chica así que voy a coger la chica y piel más o menos esta me gusta pero sin ningún complemento está un poco rara así que voy a coger esta y los ojos los que había cogido yo la primera vez que jugué fueron los blancos y a mí la verdad se ve bastante mona está perfecto vamos allá sed sinceros en el fondo tenéis muchas ganas de patear de ver como me patean el culo me habéis desmotivado muchísimo que lo sepáis mientras estabas inconsciente tarareabas la camión calamar encantatio ¿a qué no perteneces ese grupo de fans octarianos de la música calamar? no lo sé, dímelo tú no piensas responder nada pues dicen que me calla otorga oí esa historia cuando derrotamos ese patán de octavius hace dos años decían que algunos miembros de las hordas octarianas adoraban nuestra música en este caso siento haber enviado a mi agente 3 contra ti no tenía ni idea alguien que es fan de la música calamar no puede tener maldad qué gran verdad en fin, vienes conmigo, tenemos que colaborar si queremos salir de aquí vamos allá os he de sincero, os he de sincero la verdad de que el splatoon sin que nos guiara al capitán jibión a mí se me hizo un poco raro o sea, qué hostia que te guié Tina es genial porque Dios mío está la waifu pero no sé, como que le quita... clase no sé cómo decirlo a ver, vamos a ver qué coño tenía que hacer al principio solo tenía que entrar y ya no, sí, sí, creo que sí vamos allá lo malo es que aparte de que es súper complicado esto de que nunca tenemos una puta arma salvo al final pero se pasa un poco mal te recuerdo la primera vez que lo jugué me estaba cagando todo el rato porque el escenario era como muy muy sombrío, muy oscuro pensaba que iba a venir todo el rato algo a comerme me daba mucho miedo es hora del test fail ¿quieres explorar un poco? bienvenidos a Pastek donde te vas a convertir en pastita destruida vamos allá el buen tutorial por si no sabías jugar a Splatoon desde este momento aquí también me daba mal rollo la verdad, este escenario todo me daba mal rollo estaba cagada siempre porque dije es que esto está muy callado, muy solitario va a venir alguien en cualquier momento menos mal que no ocurrió porque me hubiera puesto a gritar vamos allá vale, la llave está aquí hay mil formas de venir pero bueno, que tampoco me voy a eternizar con el tutorial vamos allá ¿supiste cómo era la beta de la Octo Expansion? pues no, nunca me llegué a enterar yo no jugué ni los dos títulos, maldita pobreza pues yo os recomendaría sobre todo jugar a Splatoon 1 no por la historia, porque la historia es un poquito sosilla no sé cómo son pero sí que me gustó más cómo se juega en el online es mucho más interesante vaya, por fin hemos conseguido salir pero ¿qué es este lugar tan amplio? hay el teléfono os voy a contar una de las miri anécdotas un día ¡ay, está sonando! perdón, vale, perdón os cuento la anécdota después flopara, por favor qué mal rollo me da esto de verdad auxilio hola número 1008 te doy la bienvenida a la estación central del metro abisal yo me encargaré de conducirte al paraíso soñado mucho gusto porque si estás aquí es que querrás ir al paraíso soñado, ¿no? ¿no? me parece que no sabes de qué te hablo disculpa, te lo explicaré desde el principio me imagino que aquí bajo tierra habrás oído hablar del paraíso soñado alguna vez se trata de un vergel rebosante de luz con el que sueñan quienes viven aquí y tu suerte es que ya cumples con los requisitos para ir al paraíso soñado hasta ahora han podido visitarlo ya 10.007 afortunados contigo podrían ser 10.008 y te garantizo que será una experiencia que marcará un antes y un después en tu vida el punto de partida para viajar hacia el paraíso soñado es esta estación central para empezar te encargo un... no sé cómo se pronuncia, es un pinófono supongo y un aguano pepino a la tarjeta de crédito te serán útiles de ahora en adelante así que procura no perderlos con eso ya tienes todo lo necesario para empezar a viajar en el metro solo por favor cállate ¿qué haces? me pone súper nerviosa ese puto teléfono es que es... bueno, os cuento la anécdota una vez estaba yo teniendo un sueño placentero debían ser las 4 de la mañana y de repente me he hecho un jumpscare a mí misma en los sueños y me apareció el teléfono en la cara y me levanté con cara de what the fuck acabo de pasar yo ahora os lo cuento toda tranquilita pero cuando me levanté me quedé en plan ¿qué coño pasa? también os digo que con la Octospan siento como una sensación de amor-odio porque es como... me encanta jugarlo, está muy bien hecho pero los niveles llegan a ser tan difíciles que es como... lo puede jugar su puta madre tranquila que todos estamos espantados como tú vas a morir gracias venga tren con destino a Tocha en camino amo allá, bebé estoy hecho polvo, agente 8 deja que descanse un ratito normal, beñiño ya vas para la cuarta anda, mira mira cómo se mueve gracias por usar nuestro servicio de transporte mi nombre es Pepín y trabajo como revisor de las líneas de metro hostia puta un pepino que habla joder ¿cómo? ¿acaso es la primera vez que lo utilicéis? me hace mucha gracia como se mueve o sea es genial un año más tarde bueno, por fin permitidme que os explique nos hallamos en la instalación subterránea experimental creada por la compañía PASTEC y sus diversas estaciones se encuentran interconectadas por el metro bizarro vaya, veo que ya tienes un pinófono en tu poder ¿eso significa que deseas viajar al paraíso soñado? claramente entiendo el paraíso soñado es el sueño prohibido de todo aquel que habita aquí bajo la tierra alcanzarlo implica superar pruebas en distintas estaciones y hallar cuatro chismes si reúnes esos cuatro chismes se abrirán para ti las puertas al paraíso soñado es posible, os diré cómo acceder a la primera de ellas activa el pinófono ¡amo ya! ¡ah, vaya! ¿y esto? ¿este es el plano de líneas de Pedro? bueno, sí, esto ya no lo sabemos la cagó es tan adorable y le he puesto a Pepín sí, no, para lo hijo de puta que es ah, sí vamos allá bueno ahí viene la primera fase a petarme el culo esa voz de Pepín y hablando del caos ya se acerca el aniversario del final Splatfest ¿ah? no tenía ni idea ahora vende tu alma al pepino, like it was in this moment, she knew, she fucked up bien, Pepi puntos pero, ¿a que suena súper kawaii, Pepi puntos? a que me pone muy nervioso gastarlos, también te digo mira, Pepinito porfa, cállate este es el andén de la estación si no tienes alguna cosa, sí, muy bien muérete, puto muérete, muérete, muérete muérete vale, algo que suelo hacer muy a menudo es hablarle porque generalmente suele decir cosas interesantes del mapa ah, que bueno aquí tampoco te llega a decir mucho no hay buena visita ay, es verdad que aquí había niebla y todo sí sí que te calles por favor vamos vamos a ver cómo se me da me hace gracia porque hasta los putos árboles tienen marca vamos a ver os solo os digo una cosa las Octomazonas es lo peor de Octo Expansion pero lo peor a mí me ponen nerviosísima pero nivel de que se me dan fatal fatal ¿dónde estás, pedazo perra? te voy a reventar no, si no te digo jugada destacadísima, eh menos mal que me han dado eso porque si no me iba a cagar patatas vale, ahí va a haber otra bueno, el intento fue bueno no menos vamos allá vale, tiene que haber otra más creo que hay otra pero no sé si hay una tercera con el propulsor o si ya es esta mierda no la veo te había dicho que das asco vale podemos avanzar perfecto vale, aquí de eso la del propulsor no me gusta la mierda menos mal que tengo armadura porque si no vamos a pintarlo todo sé que estás ahí cachoputa te odio te odio ahí va ahí la va ahora aquí no es la lista eh, pedazo puta fácil fácil me arrepentiré de esas palabras madre mía ¿para qué sirve esa mochila? pepín es una es una mosca sí, sí pero el tener el papelito en la uñeca y en el tobillo nadie dice nada ¿no? sí, muy bonitos los pastis recuerdos sí, sí vale tenemos dos opciones derecha a izquierda sí, me parece genial gracias ¿ahora qué pasa? ya no me acordaba de esto sí, sí agente 3 seguro oye, ¿de qué agente hablas? ¿quién eres? no pegues esos gritos tan salvajes así de repente ¿no eres tú agente 3? ¿se puede saber con quién eres entonces? eso mismo te podré preguntar yo soy perla pero no me llamas princesa con estilo en tinto y protejo mi territorio no me lo intentes robar vegestorio no voy a volver a hacer eso venga, a ver ah no, ya lo han quitado menos mal que tenemos a Marina para que ponga un poco de orden acabamos de encontrar este intercomunicador por aquí estamos en el monte molusco ¿dónde te encuentras tú? justo estaba aquí con la gente 8 pero alguien puede habernos traído aquí abajo ¿y los dos sabéis ir a parar de pronto a un lugar desconocido? exacto ¿ha hecho chas? ¿y nos hemos teletransportado? sí, sí, sí menos mal de que estas dos se encuentran en el telecomunicador pues si no nos íbamos a la puta literalmente venga vamos allá madre mía bueno, vamos a ver algo que sí que me decepcionó mucho de Octo Expansio es de que el viejito este apenas dice la verdad interesante o sea, literalmente pasa mucho de la gente 8 no sé, no lo recordaba tan aburrido o sea, o te dice rimas o poco más y pues nada, pues avanzamos porque aquí ver una medusa durmiendo creo que no le interesa a nadie, no lo sé pero bueno, nunca está mal no sé observar los mapas de los juegos sobre todo los mapas de Splatoma me parecen muy bonitos y como es como un mundo apocalíptico y eso pues no sé, me da vidilla, ¿vale? ya me pregunto ¿qué hay de los agentes? 5, 6 y 7 pues ya vendrán y no me salgáis con la teoría de que son Perla y Marina porque se acaban de conocer literalmente ahora lo acabáis de ver bueno, vamos allá, ¿vale? creo que está la bola 8 no no entonces hay una bola 8 aquí cerca que me acuerdo cuando empecé a jugar porque me habían dicho todo el mundo la bola 8 es horrible la bola 8 vas a morir no sé qué y yo joder para la puta bola 8 y claro, encontrarme ya de repente una bola 8 fue como noooop no sé si me entiendes, ¿no? vamos a ver mmm no no me quiero poner a correo venga, mira este el orden no decaerá jamás no, perdona, Team Chaos sorry ya está muy viejo el vejete ¿cuánto aportáis de Splatoon 3? está muerto la penilla sí pero ¿es que se pasó? vamos a ver ¿qué nos cuentas? ah, este es de colchonetas vale, ahora entiendo lo de rebotar anda, que este también es de ir rápido vamos allá muere muere que mueras, coño esto empieza mal bueno, vamos a concentrarnos antes de liarla vale, perfecto para arriba nope nope no, no mira, no sé cómo me he salvado de eso ay, que tiempo que tiempo que tiempo vamos, mueve el culo vamos lo llego a saber que en esta también había tiempo y cogí al otro hola 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 creo que te has muerto eh, que tenía que hacer aquí exactamente esto vale vende pa' aquí perfecto mmm vale, creo que hay tiempo de sobra vamos allá bueno, bueno mirad que control por favor y no creíais en mí me siento decepcionada mía, no dije nada vale no dije nada os lo juro vale, está perfecto no ha pasado nada está perfecto la cama sojista gracias era justo lo que necesitaba ¿a quién se esperó en los niveles de la bola 8? yo depende de momento aún no ha habido ninguno que me volviera loca tienen como su lógica al fin y al cabo y no están tan mal algunos incluso son divertidos me vais a pegar por lo que acabo de decir o eso es que no he jugado todos que también puede ser a mí me desesperan muchísimo más las autoamazonas es que son más asquerosas yo es que no sé por qué no las asociáis todos vamos a morir si lo pensáis Octo Expansion es como muy filosófico porque es como muestra como que la vida es muy dura y tienes que ir por todos estos andenes pero al fin y al cabo hagas lo que hagas lo hagas lo bien que lo hagas te espera la muerte final la batidora es una metáfora así un poquito en plan da igual lo bien que lo hagas en la vida seas un rico seas millonario seas la persona más famosa del mundo no sé y hola Roddy o Jordi o no sé cómo se pronuncia una duda ¿cuál es tu opinión sobre la sanitización? es asqueroso se supone que es espera esto va a señalar no va a señalar se supone que es gente muerta ¿no? y es un poquito asqueroso o sea imagínatelo en ser humano y aparte son 10.007 personas bueno personas no seres marinos llamémoslos así ¿no? los que están en esa pasta y ¿desde cuándo llevan muertos? ¿tú sabes la demo que debe de tener eso? ascazo tremendo ¿y qué más iba a decir yo? algo que me parece raro es de que cuando te toca la pasta porque realmente lo que te disparan los demás bichos es pasta eso no te controla pero sin embargo la gente 3 sí que lo controla yo no entiendo por qué no entiendo por qué a mí que me lo explique Nintendo bueno no me he hecho esto es fácil ahí te mato bueno lo ideal es apuntar bien no como yo vamos allá yo te juro que apuntaba mejor bueno en fin vamos allá también os digo de que no estoy usando el mando de siempre ahora estoy con el mando pro y es un poquito distinto al habitual ¡upa! ahí voy ahí vamos ahí vamos ah caray mira que control o no mira que control flipa colega cómete ni tinta ni tinta bebé a tomar por culo me luzco porque los primeros niveles son fáciles porque si no probablemente el próximo episodio esté sufriendo muchísimo más estás un poquito malilla ahora hola gracias puedes hacerlo tú te dejo el mando vale guapa menos habla más concentración gracias por el apoyo significa mucho para mí voy a ver voy a ver si soy capaz de pasarme primero esta línea y a ver nos he estado chateando con Capitán Givión parece que anda bastante ansioso vale lo voy a quitar no los voy a poner ahora porque no los campean en este momento voy a acabar el directo en torno a las once igual un poco a las once pasadas voy a hacer te dije antes de que los directos los voy a hacer más cortos porque este juego requiere mucha concentración y no quiero hacer bien haciéndolo cansada va a ser una pérdida de puntos y una frustración innecesaria total me vais a ver sufrir igual que más anda mira la bola 8 la chaves da menos no sanitizados comérmelo verde laica ni muerta bichos yo te pasaría yo te pasaría los niveles de la cachaca aún así creo en ti ni que me fuera mal joder vale generalmente suelo coger la sugerida generalmente es la que más me va bien mirala ahí la está vale vale seamos honestos no salto a la vez que ella bueno al menos no tiene tiempo no os siente no os sentís un poco nerviosos más bien como que el mood empieza a tranquilizarse hasta el punto en el que te sientes una puta mierda porque esta canción es súper deprimente de hecho a mí me llegó a pasar en alguna en algún nivel de bola 8 en el que lo llegaba a hacer como tan mal o me moría demasiadas veces en el que me llegaba hasta a sentir mal de hacerlo incluso cuando sé que es difícil ¿sabes? ay que perra mía ven acá basta tocar tú a mí mi pelota ¿qué te crees? ay yo no me guardaba que esto se pegaba aquí vale carajo ah que tengo esto vamos allá uff ha tomado por culo la bola 8 casi madre mía y sin haberme dado ni cuenta es que soy las risas dale vamos a ver tú quédate aquí no 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 te vayas no te vayas no te vas y se va y se va ya verás y se va ahí ahí estás guapísima vamos vamos que vamos uy me voy a enfadar vamos coño no si no te digo que mala suerte tengo joder mira no había 20.000 sitios ¿qué dice la bola? para abajo os juro que yo la primera vez hice esta fase me la pasé la primera pero bueno tenía que ser youtube vamos a ver quizás el truco es reventarlos oh oh vamos 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 venga ya la bola está ahí por favor gracias bueno no ha pasado nada no habéis visto nada vale perfecto vamos a ver quédate ahí vamos a ver ¿a dónde crees tú que vas? no no vale de momento parece que vamos bien pero bueno tampoco quiero hablar demasiado no vaya a ser que de repente a tomar por culo muérete muérete ni se te ocurra venga a tomar por culo mmm vamos a ver vamos aquí vale vale calculando root vamos a ver no te caes no te caes no te caes no te caes vamos a llevarnos bien ¿verdad que sí? vamos guapa vamos guapa con cariño con cariño no me quiero imaginar cómo debe ser esto con las otras con las otras armas tira para adelante dale caña vale ahora tengo que saber cómo paso yo ay recuerdo lo mucho que me había costado salir de esta fase luego con la bola mira no había esquivado eso también en toda mi vida vente pa' aquí pelotita no 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 hostia terrible que me acabo de meter ta quieta coño hostia nunca me ha funcionado tan bien pero pero de verdad te parece buena idea irte para ahí métete dentro coño uff cómo se entra en calor con esto impecable ya sabía yo que la abuela 8 y yo nos íbamos a llevar bien que poca fe tenéis en mí vale una vía con chisme vale antes de meternos ahí bueno viene este señor sinceramente mira que es feo este hombre dios mío lo siento lo lograste jay esto me dejas ver esa cosa que has conseguido si no te molesta perdona que me dije a ti así de repente me llamo tío yps ypsopodo lo cierto es que tenía un nombre real pero lo he olvidado estos objetos que posee se conocen en nuestro mundo como pastis recuerdos aquí bajo el mar son mi último contacto con el mundo exterior también yo participé en el experimento hace mucho pero no pasé de la segunda prueba da gracia es de que sigues vivo es posible que tú seas la luz que ilumine mis sueños de nuevo bonito me pregunto qué pasa si le acabas dando todos los pastis recuerdos como no lo llegue a completar al cien por cien pues pero no me lo digáis joder ese tío me da un poco de miedo pero me hace mal tío literalmente aquí todos dan mal rollo no sé no sé por qué será me pregunto de quién se dan estas maletas vamos a ver qué quiere qué quiere nuestro amigo Pepín hola señor mira cómo se le mueve el estómago te otorgo los capipuntes estimpulados por progresar hasta una nueva línea de metro oh guau me siento rico parece una cochinilla vámosle que así se puede qué feo ese tipo ya te lo estaba por decir es como un cachito de tierra no sé de qué hablas porque así te digo lo que pasa cuando tienes las pastillas es que ya sabía yo que lo iba a decir ya sé que desbloqueas artículos pero el último no sé no sé que se desbloquea a mí me recuerda otra cosa coño tenemos un árabe en el chat me pregunto qué dice bueno en fin anda acabas de vibrar que ascazo por favor bueno vamos a hacer que eso no ha pasado vamos a acabar la primera línea por favor un cerdo de tierra ah que es un cerdo de tierra eso existe pero un cerdo de tierra no es un cerdo normal no sé disfrutarás matar a Tartar pues sinceramente en la fase final me pareció bastante fácil al menos la primera vez alcanza la meta ¿sabéis que la primera vez que hice esta fase no tenía ni puta idea de cómo usar la esfera esta es una risa todo sí 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 ve con cuidado vale o sea no la palmes porfis en el fondo se preocupa por nosotros solo hace su trabajo vamos allá vale no me acordaba de que voy a saltar con esto allá voy allá voy vamos allá allá voy dale adiós vale vamos bien anda ¿puedo hacer eso? me enteras sí 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 estás tú que voy a ir yo ahí está ahí estás tú que sí no sé cómo está todo allá arriba no me vas a tirar ya es el último vale vamos allá a mí me suena que aquí había una parte en la que me solía caer no pues no no es esto ya está konnichiwa ¿qué? japonés hombre no sé el nombre muy japonés no parece madre mía bueno la verdad que fue bastante sencillo ¿no? pasa lo mismo que en Alien Isolation los DLCs son más difíciles que el juego a base sí la verdad que chunguillo es mira otra bola 8 qué bien venga vamos why not bolas 8 me tendré que comprar una bola 8 y eso ¿no? te odio ¿vale? te odio puto vamos allá como rompáis mi bola 8 os acordáis de mi existencia bueno romperla no pero tirarla yo me acuerdo en esta fase fue en la que intenté avanzar sin la bola 8 y me di cuenta de que no aparecían los octarianos fue como ah vaya bueno allá va vaya vaya no lo había visto lo diré en mi defensa ¿vale? estate quieta ¿vale? ¿sí? vale vamos a ver vamos a ver voy a ir yo delante porque miedo me das tú no tengo bombas esto no lo hagáis en casa chicos ala ya está sigues ahí ¿no? no te has extinguido ni te has caído ni ha pasado nada ¿verdad? venga vamos allá vale perfecto espero que no quede mucho para el próximo checkpoint vamos allá estás quieto carajo ahí vamos vale esta parte ya no me gusta tanto vamos a ver estate quieta vale 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 vamos allá uh a la primera la primera vez no me salió la primera ya te digo yo hostia que susto ah que se mueve fuck ya no me he acordado bueno ¿cómo me voy a acordar de eso? vamos a ver no te caigas por favor así me gusta por favor baja mierda mira mira de verdad tontísima me siento todo por un mal movimiento de dedo o sea ridículo vale vamos a ver vale metemos la bola aquí vale vale pues vamos nosotros pero no te vayas de mierda en short como se puede ser tanta gracia eh yo también te quiero es verdad venga llavecita bueno aquí viene la primera fase que voy a perder porque esto vale despacito y con buena lembra me cago en la leche déjame en paz vale perfecto vale vale entonces ahora bajamos bueno no te ha falta hostia mira tranquilamente podía haber perdido la bola ahora mismo vamos 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 perfecto buena señal a ver ahora como cruzo yo el balancín bueno parece que vamos bien parece que vamos bien parece que estamos avanzando parece llega la meta gol no sé quién lo ha pasado peor ni yo vosotros eh laica no te caigas por favor la bola 8 entonces cáete tú definitivamente ha pasado eso creo que creo que los inclines se llaman bajitos en comparación con un humano lo son de hecho viven unos 50 lo pone en un pergamino desplazó uno la otra vez que estuve en directo como un chico completo sin perder ningún nivel solo una hora ganó nada más bueno te aseguro que yo no voy a ganar todo en una hora ay madre mía hola loremichi y hola super freddy nada de ser cruel con la cacha la muerte no es flaca es redonda no sé qué significa eso bueno tres líneas yo creo que vamos a seguir porque ya nos queda poquito tiempo vamos a seguir hasta el final de la amarilla y luego pues nos iremos con la azul que creo que es la B para ir un poco siguiendo el orden no me lo voy a pasar al 100% probablemente porque primero me lo tendré que pasar yo al 100% pero seguro que acabo haciendo más directos acabándomelo enterito pero más adelante con carmita ahora si nos importa voy a reclamar mis pepipuntos hola pepín dame mi dinero puto ¿dónde está Drippika? Drippika creo que estaba por ahí de parranda no lo sé pero bueno de todas formas he estado acordado de que íbamos a hacer el directo así así que no os preocupéis que nervios me has dado es que me encanta haceros pasarlo mal no quería de verdad que os juro que no quería os dije antes de que odiaba los octoling ¿no? lo voy a intentar hacer pero probablemente nos lleve voy a perder muchos pepipuntos y lo voy a pasar muy mal pero que muy mal aquí sí que me voy a concentrar ¿vale? aquí sí que me voy a concentrar porque no aquí sin coñas la bola 8 vale es un poco de risas ups se cayó ups me caí yo pero esto no es ups me caí esto es ups te vienen 5 encima y también lo digo una cosa yo no suelo jugar competitivo así que yo la primera vez que hice esto me quedé en plan buah ¿cómo coño se usaba el pezorado en el platón 2? bueno pues maravilloso como podéis comprobar venga vamos allá no lo pienses no lo pienses tú dale os odio putas zorras vamos a ver vamos allá venga va venga ya ¿puedes por favor explotar? gracias venga va ¿dónde se metió? mierda la tengo detrás ups ups vamos a ver joder no me digas que la tengo encima dame un favor y muérete ni eso joder ay ay la de atrás ¿en serio que no he muerto? basta decirlo basta pasar no creo llegar venga ya venga ya toma toma por culo vale una menos va 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 espera que remontamos no os preocupéis no os preocupéis vale bueno y mi premio y mi premio a ver esas efes que se conviertan en alabos uno entra en calor con estos niveles vale linea lista vamos a hacer la paradita para beber porque me he muerto si un noob jugara esto se le complicaría la vida porque ya saben como son estos noobs en especial cuando terminan jugando juegos indies beber es platón no es un juego indies o si no se creo que no like a uno octobiches pero mira es que me he quedado tan a gusto os juro que la primera vez que lo hice sufrí muchísimo pero muchísimo aún así hay una fase que es mucho peor que es la de la torre y ahí sí que es horrible porque es como que tienes que defender realmente y claro defenderte de 5 personas a la vez es un poco chungo a la toma gafitas chulas mira pues al final me va a dar el tiempo para hacer la línea entera en esta hora básicamente empiezo haciendo la línea porque así luego tengo como más opciones para hacer las demás cosas porque mirad en esta línea solo ya te desbloquean como distintos caminos tres vías ay ya me acuerdo de este bueno bueno en este también hay que ponerse las pilas sí 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 ves como es un juego indie super experto no skip o la 6Z calentamiento frente al remaker he visto mucha gente que se complica en este DLC aunque para mí no y lo digo en serio que tengo un déficit para ganar en los videojuegos A ver, la verdad que sí que la gente dice mucho De que es muy complicado el juego Pero ya estáis viendo que más o menos Lo estoy sacando bastante bien O sea, me he muerto un par de veces Pero de momento no he muerto del todo Vamos a ver qué tal se me da esta Porque esta sí que es un pelín complicada Pero bueno, lo bueno es que estas son mi main Y más o menos las controlo bien Sé sus carencias, sé sus debilidades Sé sus ventajas Vamos a explotar globitos Si nos importa, ¿sí? Vale Mira qué chuli Bonito, ¿eh? Aquí es donde la voy a palmar, te verás Espera, ¿este es solo de la meta? No sé por qué pensaba que era por... No sé por qué pensaba que había que romper globos Bueno, en fin Vamos allá Buah, ¿qué dices? ¿Qué ha pasado? Buah Estas son las muertes que no comprendo Bueno, pues nada He muerto ¿Por qué? Porque lo dice la consola Ok We're still alive We're still alive Hola Adiós Adiós Hostia No sé lo tonto Uff 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 No Pero Pero, 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 pero 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 Venga ya Venga, ahora sin motivarme Bueno, me debes de estar vacilando, chiqui Os juro que yo no había puesto nunca eso Otro Pues nada Pues nada Que os follen Pedazo de perras Mira, casi me caigo otra vez Ay, que le tenía que dar a esto No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas Mira, ¿cómo vamos a ver eso? Me ha dado una rabia morirme en esa tontería Venga, va Pero no me contéis las muertes, joder Eso solo me desmotiva Bueno, pues nada, nada Pásalo bien Buah Ah Siguiente línea Uff Qué calor Bueno Y recompensa de Pepín Vamos a coger la recompensa de Pepín Abuelito ¿Por qué tienes dos almejas en el gorro? ¿Está usted bien? No, gracias No me, no me cantes Oye, por cierto, os quería fijaros en una cosa súper 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 mona Mirad, mirad, mirad No sé si se ve con la calidad del directo de mierda que tengo Pero este, en el móvil de Gibión está el fondo de Maritina de Piquinitas ganando el festival Ese en el que participaron y es que es súper mono, de verdad Ojalá tener un abuelo tan supportive Bueno, la verdad es que lo tengo Pero se me ha venido arriba, vale Ole, Pepín puntos Bueno Y aquí se nos va a quedar El plano por ahora No sé si os habéis fijado De que si movéis el joystick hacia arriba y hacia abajo La Octoling también lo mueve O sea, mira, lo estoy moviendo para arriba Y tiene el dedo para arriba Es un poco tontería, pero bueno Os lo comento Ay, bueno Quedan cinco minutitos Pero es que la verdad es que Uff Yo ya he entrado en calor Y ya lo hemos pasado mal Ahora sí que por fin he muerto completamente Pero la verdad es que me pareció una tontería Porque No sé, te juro que no había muerto nunca en esa parte Me pareció fatal Me muero Siempre que la primera vez, ¿no? Ay, de verdad Guau, no noté eso Gracias por decírmelo Buah, es que yo me fijo demasiado Ay, de verdad Mis hijos siguen tu canal Pero si sigues ahora Vaya por Dios Ay Mimo Bueno Pues nada chicos Espero que os haya gustado La primera parte Y recordad El viernes que viene Iba a decir sábado El viernes que viene A esta misma hora Tendremos otra horita de Octo Expansion Y pues seguiremos un poco Hasta llegar al chisme de la izquierda Y bueno Pues nada Antes de que me vaya ¿Tenéis algo que contarme? Generalmente se van a hacerle esta pregunta A ver y preguntar No está pues ¿Sabes? A lo mejor no juegas Cuphead No, no Es que me dijeron de jugar Cuphead Y dije No, no, no No, no, no Pero sí que me gustó ver cómo se jugaba Eso sí que Disfruté del gameplay Me gustan tus animaciones Según día con animaciones Splatoon serás mi modelo Oh, qué bonito Bueno chicos Creo que este va a ser el adiós Nos vemos el viernes que viene O el siguiente Porque veo sobre la animación Bueno, en fin Pues Muchas gracias a todos por estar Un besito Y hasta pronto